Hola, antes de empezar tengo que decir que este fanfic no me pertenece, el creador de este fanfic es Manuel Alberto 13, dejaré el link de su fanfic como de su cuenta para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, el fanfic. Maldita sea no quiero ir. Pero fue contestado con un golpe en la nuca. Vas y punto. Después de dos años por fin Izuku volvió e Inko nos invitó a todos, dijo Mitsuki mientras se seguía poniendo sus aretes, y a mi que me importa que Deku haya vuelto, dijo Katsuki con fastidio, hijo por favor antes eran amigos haz un esfuerzo, pedí a su padre, DSK. Ahora, debo de admitir que me tomo por sorpresa, cuando lo vi realmente ha cambiado mucho, dijo Mitsuki a su esposo. Bueno pasaron dos años tal vez el aire del extranjero le acentó bien, contesto, tal vez. Mientras en la casa Midoriaya. Izuku se encontraba en su azotea, mirando el cielo nocturno acompañado de las hermosas estrellas, así que dos años, se siente raro pero al mismo tiempo bien volver, susurro. Raro porque... Izuku volteó y se encontró a Goku sentado atrás de él. Maestro, estaba tan distraído que no sentí su presencia. Goku, se sentó al lado de él mientras miraba igual al cielo. Por fin vuelves a casa Izuku. Si pero después de tantas cosas, siento que debo volver a acostumbrarme e incluso desconocí mi habitación, aun que me alegra de nuevo estar con mi mamá. El Saiyajin solo revoloteó el pelo de su alumno. Créeme te entiendo después de tantos años la primera vez que llegué aquí me costó mucho acostumbrarme a mi nueva vida. Con una sonrisa algo nostálgica respondió nuestro viejo Saiyajin. Izuku sabía que ese tema era sensible para su maestro, pero aún así lo admiraba él era su inspiración a seguir y también como su figura paterna. Y dime cuándo son esos famosos exámenes para entrar a la O. Dentro de tres días para ser exacto jeje. ¿Pasa algo? Pregunto Goku. No nada lo que pasa es que recuerdo que mi sueño era entrar a la O para ser como All Might, pero ahora lo hago más que nada porque me queda más cerca de mi casa, respondió Izuku con sinceridad. Goku iba a responderle pero la voz Inko los interrumpió, Goku y Izuku ya bajen, gritó Inko dentro de la casa, bueno creo es hora de comer ya tengo hambre, dijeron los dos al mismo tiempo para después mirarse y empezar a reírse al mismo tiempo la fiesta. Fue algo sencilla pero si con bastante comida, haciendo bastante feliz a Izuku como Goku, también sirvió para que Inko les presentara a la familia Bakugou al Saiyajin algo que no pudo evitarles llamar la atención. Fue como Inko dijo que era maestro del peliverde sobre todo al menor de esta familia, aunque también fue la nueva apariencia de Deku como él solía llamarle al final terminó bastante bien claro sin que Izuku se llevará un abrazo de sus tíos y solo un apretón de manos con Katsuki. Goku también se fue a su pequeña cabaña en el bosque no sin antes despedirsese Inko, créame que pronto se asombrará, dijo Goku dejando confundida a la madre de su alumno los dos, lavaron los platos juntos mientras platicaban donde el peliverde le contó que salió con un promedio de 9,5 de la escuela algo que hizo llorar de orgullo a Inko, y me podrías mostrar algo de lo que aprendiste con Goku, pregunto con curiosidad el peliverde acepto y guío a su madre al patio, súbete a mi espalda. Eh. Pregunto Inko desconcertada, vamos mamá sube. Pero, pesó mucho, decía la peliverde mayor con nervios, tranquila todo va a estar bien Inko con algo de temor, asintió y con mucho cuidado se aferró a la espalda de su hijo algo que le causó gracia al peliverde, Lentamente Inko le dio un susto al ver como empezaba a alejarse del suelo, hijo estás volando. Dijo con sorpresa pero antes de que dijera otra cosa a una gran velocidad el peliverde se elevó a las nubes, ¿qué haces? Izuku bájame nos vamos a caer, decía la peliverde mayor con mucho miedo, jaja tranquila mamá todo está bien mejor disfruta la vista, ¿eh? ¿La vista? Pero sus ojos brillaron al ver la hermosa ciudad nocturna desde el cielo. Wow. Realmente puedes volar. El peliverde miró feliz la reacción de su madre. Gracias mamá. ¿Por qué hijo? Pregunto confundida. Por ser mi heroína y jamás abandonarme, dijo Izuku con una sonrisa. Su madre se enterneció ante aquellas palabras, hijo, pequeñas lágrimas se formaron en sus ojos. Siempre valora los buenos momentos sobre todo con tu familia, jamás dejes pasar la oportunidad de plasmar tu amor ante ellos porque no sabrás cuando lo podrás volver a ver. Esas palabras resonaron en la mente del peliverde dichas por su maestro. Pero no hay duda que esa fue una gran noche para empezar la nueva aventura de nuestro peliverde favorito que retos les esperara. Ahora nos encontramos en otra parte en un hospital para ser exactos donde nuestro querido Saiyajin había llegado. Oh señor Goku cuánto tiempo viene a verla cierto, dijo la recepcionista con una sonrisa. Si dime no le ha pasado algo, pregunto con un poco de preocupación, no ha estado estable aun que hay una gran noticia. Sus reacciones en el cuerpo han aumentado en pocas palabras ella puede despertar en cualquier momento, dijo la recepcionista con una sonrisa. En el hospital, sorprendiendo al Saiyajin en la habitación del hospital, podíamos ver la figura de una mujer de pelo oscuro con un pequeño lunar en la barbilla que estaba conectada a un respirador y en su tablilla de paciente decía estado. Coma, toshinori, all for one, fueron algunas palabras que salieron de la boca de aquella mujer. El prado verde de aquella isla era hermoso. Goku se encontraba entrenando y al mismo tiempo, plantando algunas cosechas después de ese largo día, decidió ir a refrescarse al mar, pero en ese instante pudo visualizar una extraña silueta en la orilla, este se acercó y pudo verla mejor. Era una mujer, tenía un traje negro bastante dañado junto a unos guantes amarillos, mientras portaba un pedazo de tela blanca en su espalda, señorita se encuentra bien, preguntó el Saiyajin pero pudo sentir que estaba realmente débil así que decidió llevarla a un hospital. Ni siquiera podría masticar la semilla desde ese momento hasta la fecha, él se ha hecho cargo de ella con la esperanza de que ella se recuperara para saber quién es. Fin del capítulo.